¿Pero a ti, Germán, te parece irte lejos de mí y dejarme sola? Recuerdo bien, siempre en su besar, yo sus lágrimas sequé, su alegría compartí también, cuando... Siempre vas a ser como una mamá para mí. Amor, de estación en estación, entre las dos había unión, y nada más nosotras como una mamá para mí. Tenemos que estar juntas para darnos fuerza. Vayas a donde vayas, siempre lo voy a estar de mirada, no estás sola. Y nada más nosotras como una mamá para mí. ¡Solo, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no!